No fumes ni vayas a la guerra de Cecilia Ríos, el último cuento que es sueños o plegarias. Mañana se van de paseo a la chacra, te pongo una camperita por si refresca. Salvador se acomoda el pijama y pide una vez más que lo dejes jugar con la tablet. De noche no puedes, el sábado te la presto. Él se acuesta y mira a la pared, no se resiste al beso de su madre y no responde al buenas noches. Ella sonríe, reconfortada por el tacto de su piel suave y la tibieza de su cuerpo dispuesta a dormir. Nada de juegos electrónicos por las noches, ni permanecer despierto hasta la madrugada. Esas son las consignas que repite a sus padres que quedan a cargo de Salvador cuando ella se va a las nueve y cuarto. Ellos preferirían no ponerle límites y es natural que los abuelos sean condescendientes. A ella le corresponde ser estricta. Alrededor de las diez, uno de sus padres entrará al cuarto, le dará un beso y apagará la lámpara. Ella le mandará un saludo de buenas noches a la distancia. Cree que ese beso que vuela lo hará dormir mejor y para ella es una despedida a su vida personal, a la que retornará doce horas más tarde. El portón de dos hojas está cerrado y las luces exteriores apagadas, pero adentro ya hay actividad. Se prueban las luces y el sonido como si fuera la primera vez. Se prepara, se repara lo que no funciona. Hay que revisar la existencia de jabón y papel higiénico, de bebidas, alfajores y snacks. Asegurarse de que todo está limpio, el piso, las paredes, la barra, las sillas, las mesas, los rincones, los baños, las puertas, la vereda. Llegan los muchachos de seguridad, las mozas, el vendedor de entradas, la limpiadora, el barman, los de jockey y las chicas de la ropería. Ellos confirman que todo está en regla, verifican que el wifi funciona, que hay cambio chico en la caja y que el botiquín está completo. Todo eso insume más de dos horas. Siempre disfruta el momento en que se puede sentar un rato antes de los primeros clientes que llegan a medianoche. Muchas veces no está sola. Alguien del staff se acerca a preguntar algo o a conversar unos minutos. Ella disfruta de la compañía, aunque le agrada más estar sola un ratito. Es entonces cuando sus sueños pueden expandirse en el aire. Se aparta en una esquina del patio posterior que da a un estacionamiento y enciende su primer cigarrillo. Si la noche es perfecta, podrá fumar dos antes de volver a entrar. Con las primeras volutas de Uma, su mente se va lejos. No sabe si son sueños o plegarias. Vislumbra en su desfile de deseos la confianza que hay en los rezos de su madre para que algo bueno suceda. No le importa el nombre del fenómeno. Solo quiere disfrutarlo durante un cuarto de hora. Sueña que el local se llenará esa noche y que no habrá peleas ni se romperá ninguna silla ni ningún vaso. Los dealers no intentarán entrar a hacer su negocio y se quedarán en la esquina. Nadie se emborrachará hasta caer desmayado y no habrá que llamar a la emergencia móvil. La pista estará llena de bailarines felices. En las mesas no quedará ninguna muchacha triste, ningún hombre desolado. Nadie se encerrará a llorar en el baño, ni habrá discusiones por hombres ni mujeres. Nadie querrá entrar sin pagar y no habrá robos. Sonarán canciones de diez años atrás, cuando ella tenía diecisiete y venía a bailar. No sentirá niebla en los oídos luego de tantas horas expuestas al volumen alto. Se mantendrá hasta las seis de la mañana sin dolor en los ojos, ni la espalda ni los pies, sin tomar ninguna pastilla. Las cosas saldrán tan bien que podrá bailar algunos temas. Llegará a su casa a la hora del desayuno, justo para llevar a Salvador a la escuela. Cuando tiene la oportunidad de entregarse a esos pensamientos, presiente que todo saldrá muy bien. Lo que imagina en esos minutos la acompañará toda la noche y hará más liviana la tarea. Tira el cigarrillo por encima del muro y entra en el local. En su retina persiste el arco brillante de las pequeñas brasas apagándose durante la caída. Karina, tengo solo cien perchas, preciso como cien más. La noche anterior mandó lavar una caja con perchas de plástico. Confía que la traigan antes de las once, como prometieron. A las dos de la mañana la pista está llena de bailarines. El tercer portero no apareció ni atiende el celular. Llama a varios posibles suplentes y todos están ocupados. Pasá el candado a la puerta de atrás, dice la limpiadora, y colgá el cartelito de salida inhabilitada al lado de adentro. Matías, me dijo, protesta la muchacha. Matías es su socio, con quien se turna para el manejo del local. Pocas veces coinciden, aunque el negocio rinde. Cuando está Matías, haces lo que te dice él. Cuando estoy yo, haces lo que digo yo. No sabe por qué hay tanta gente esa noche. La gente va y viene en ondas. Hay días casi vacíos y otros en que no queda una sola baldosa libre en la pista. Si supiera el motivo de los vaivenes, sería rica. A las cuatro y diez de la madrugada, mira el reloj. El tiempo vuela cuando hay mucho por hacer. Recorre el perímetro del local. El portón de acceso está cerrado y los dos vigilantes, el de adentro y el de afuera, hablan a través de la ventanita del costado, cuyo vidrio está roto. Le piden algo para tomar y ella promete traerles un refresco. Durante la noche no pueden beber alcohol. Para verificarlo, se les acerca fingiendo que no oye bien por el volumen de la música. En la ropería, las dos encargadas dormitan mirando con tristeza a los bailarines. Las anima diciéndole que al día siguiente tienen libre y pueden venir sin pagar entrada. Gracias, Karina, la verdad. Prefiero ir a otra discoteca, dice una, y la otra asiente. La cantina está llena y las cuatro mozas no dan abasto con los pedidos. Se ha formado una pequeña aglomeración detrás de la barra. Queda poca agua y retira de la caja un par de billetes para comprarla en el mercado de la esquina, que está abierto toda la noche. Se los da el portero de adentro y le dice que por un rato ella ocupará su lugar. Se sienta en el taburete alto junto a la puerta y su mirada se pierde en las luces danzantes de la pista, que a esa hora tienen un tono morado. Se escucha el primer grito y un eco de cientos de gritos de miedo y asombro. Parece una pelea en la barra, aunque todos miran hacia arriba, donde uno de los focos giratorios se ha prendido fuego. El color de la llama se mezcla con el de las luces que giran hasta que el fuego las envuelve en una carrera más veloz que el pensamiento. Una avalancha se aleja de la pista y la empuja, buscando salir a la calle. Ella se pega a la pared y ve cómo alguien abre las dos puertas de acceso por donde la gente escapa como un río espeso y vociferante. Ve el cuerpo de un hombre caído en la pista y todos los que vienen en su dirección pasan encima de él. Algunos lo esquivan, otros lo pisan como si fuese un escalón de cemento. La limpiadora le tira del brazo con los ojos desorbitados. Se ha deslizado a su lado contra la pared y resiste el impulso de la multitud que la empuja hacia afuera. Dame la llave para abrir la puerta del fondo. No vayas, te vas a quedar atrapada. Salí ahora que estás cerca de la puerta. Por favor. Le da la llave y la muchacha se aleja en dirección a la pista. El fuego se ha expandido a todo el techo. Disca el 911. No logra hablar porque la corriente de personas le arranca el celular de la mano. Se suma a la multitud que huye y flota en medio de la marea humana hasta llegar a la esquina donde se desmaya. Se despierta sentada en la vereda, a la espalda contra la pared. Los bomberos han apagado el fuego. Está todo lleno de humo y el olor es insoportable. Gente desconocida pasa a su lado. Algunos la miran como si la conocieran. Hay varias ambulancias en la puerta que salen velozmente cuando suben una camilla con alguien inerte o gritando. Dos policías se acercan y le dicen que debe ir a la comisaría a prestar declaración. ¿Cómo saben que es la responsable del local? En una ráfaga pasan por su mente todas las tareas cumplidas en las horas anteriores y no logra identificar el error. Si hay muertos, la culparán a ella. Le dicen aún no hay víctimas fatales y muchas personas están quemadas o intoxicadas por el humo y los gases. En la comisaría la dejan sola en una habitación sin ventanas. Al cabo de un tiempo que no sabe medir, sale y pregunta hasta cuándo debe quedarse allí. El comisario contesta que no le tomarán declaraciones hasta que termine la evacuación del local. Ella llora. Jura que no tiene nada que ver con lo que pasó. El hombre le ofrece un vaso de agua. Amanece. Salvador estará tomando su desayuno. Sus padres habrán oído la noticia y estarán preocupados. Su celular sonará hasta que se agote la batería. Piensa que los porteros se salvaron y también las chicas de ropería que estaba cerca de la puerta. Para los de la cantina no va a haber sido fácil y menos aún para la limpiadora. No debió darle las llaves y no empujarla hacia afuera. No recuerda su nombre, Samantha o Débora. Con H y tres sílabas. Si todo termina bien, dejará su parte en el negocio de la discoteca. Conseguirá empleo en una tienda y trabajará de día. Terminará su curso de cosmetología que abandonó el año anterior. Cuidará a su hijo. Le preparará el almuerzo y lo llevará a pasear. Se casará con un hombre que los quiera a los dos. Más tarde aparece un soldado con café con leche y un pancito. Los come con avidez y advierte que se durmió sentado. Salvador está en la chacra jugando con otros niños. Piensa en la recaudación perdida, en los jornales que de todas formas deberá pagar. En el seguro que contrató con tanta reticencia, Matías buscará echarle la culpa. Sus padres le recordarán que siempre se opusieron a ese negocio. Cuenta a los policías todo lo que pasó desde la hora en que llegó al local. No recuerda cuándo se hizo el chequeo de la instalación eléctrica y la habilitación está vigente. De eso se encarga su socio. Menciona al hombre caído en la pista. Le dicen que había sido apuñalado y tiene lesiones provocadas por las pisadas. Ella no vio ni oyó nada. Da los nombres completos de todos sus empleados menos de Samantha o Deborah, cuyo apellido no recuerda. El policía anota sus dos posibles nombres sin H. Ella no lo corrige. Firma varios papeles y acepta atender las llamadas telefónicas y acudir cuando sea convocada. Se pregunta si los sueños que tuvo la noche anterior fueron o no plegarias. Si lo eran, nadie las atendió. Debió identificarlas con más nitidez. Agregarles un ruego, un sacrificio a cambio. Ruego que todo salga bien y a cambio dejaré el negocio dentro de dos años. Ruego no ir presa y juro vivir de un trabajo común. Ruego, pido, suplico, me arrodillo, imploro. A las dos de la tarde habla con su madre que llora al escuchar su voz. Todo está bien, mamá. Hasta ahora no hay muertos, solo quemados e intoxicados y parece que nadie está grave. La limpiadora se quebró una pierna. Fue una desgracia con suerte, hija. Ojalá no sean muchos los quemados. ¿En qué parte del cuerpo se habrá quemado la gente? Desea que no en la cara ni en los brazos. Ya me dejan libre, mamá. En un rato estoy ahí. Voy a buscar a Salvador a la escuela. El baño de la comisaría tiene un espejo ovalado y diminuto, donde se ve apenas la parte superior de la cara. Tiene un hematoma sobre la ceja izquierda y manchas de hollín en el cuello. Se acomoda el pelo y la ropa antes de salir a la calle. Le dan dinero para un boleto de ómnibus. Llega a la escuela media hora antes de la salida. Se sienta en un banco en la vereda de enfrente e intenta no dormirse. En su reloj biológico, las cinco de la tarde equivalen a las ocho de la mañana del resto del mundo. Será difícil adaptarse a otro ritmo. Y triste. Vender manteles a señoras aburridas es peor que compartir una noche de fiesta con otros jóvenes. El sueldo de las empleadas de tienda suele ser bajo. Ser dueña de su propio negocio tiene sus ventajas, además de los mayores ingresos. Su amiga Patricia no podrá entrevistarla para su programa sobre jóvenes emprendedores. Tendrá que vender su auto y dejar de comprarse perfumes importados. Ya no le podrá hacer lindos regalos a su hijo. Si termina con metodología y gestiona su propia clínica, le podría ir mejor. Cuesta creer en tan poco tiempo hayan pasado tantas cosas. Es una pena que se haya quemado todo. En su cartera estaba el monedero que le regaló Salvador para el Día de la Madre, la foto de su hermana y su celular caro, el cual debe aún cinco cuotas. ¿Le reclamarían también por la ropa y los zapatos quemados? No hubo muertos, aunque pueda haberlos después. Un daño permanente en cualquier parte del cuerpo justifica un juicio y una indemnización alta. Hay abogados que buscan gente para hacer reclamos. Si Matías no quiere comprarle su parte, no sabe a quién vendérsela. Así es que queda algo de su parte. Mañana volverá a ver cómo quedó. Todo. Ojalá los daños no hayan sido tantos. En la confusión del incendio, todo le pareció destruido. Una mirada más serena podría evaluar mejor la situación. Es posible que una buena limpieza y mucha ventilación sean suficientes para poner todo en su lugar. Lo más importante es ver si el techo es recuperable. Todo lo demás se resuelve con algunas capas de pintura. El mobiliario se puede comprar a crédito. Recuerda su promesa de tener un trabajo común. Sus ruegos por salir de la húmeda pieza de la comisaría. El empleo en la tienda podría esperarla unos años más. No abandonaría esa idea que le había dado consuelo dos horas antes. Salvador corre a su encuentro y la abraza con fuerza. Hablan del paseo a la chacra. Para él, no está demacrada ni tiene mal aliento. Tampoco advierte su ropa sucia y arrugada. ¿Esta noche vas a la discoteca? No. Por unos días no voy a la discoteca. Hubo un incendio y quedó todo sucio. Ahora hay que limpiarlo, arreglarlo. Y eso llevó un tiempo. ¡Gracias!